El señor ministro de Relaciones Exteriores, señoras y señores exministros, distinguidas autoridades, estimados embajadores, miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, funcionarios y servidores de la Cancillería, señoras y señores, conmemoramos hoy el 198 aniversario de una de las instituciones más importantes del país, que desde los orígenes de la República ha ejercido y ejerce la representación del Estado, la defensa de nuestros intereses y la proyección de la imagen del Perú en el exterior. La historia de la Cancillería está estrechamente vinculada a la historia de nuestra República. Fue creada por el general José de San Martín el 3 de agosto de 1821, seis días después de proclamada la independencia como Secretaría de Estado y Relaciones Exteriores, cuyo nombre fue modificado dos años después por el de Ministerio. La Cancillería no sólo es la institución más antigua del Perú en su vida independiente, sino también una de las que con mayor brío y honor ha enaltecido a nuestra patria a lo largo de todo este tiempo. Por eso, al participar en esta ceremonia de aniversario, tenemos que rendir homenaje a los hombres y mujeres que han formado y forman parte de esta institución, a los que están presentes aquí con nosotros, pero también a aquellos que prestan servicio en las 141 misiones del Perú en el exterior, entre embajadas, consulados y representaciones permanentes ante organizaciones internacionales. Los diplomáticos siempre están al servicio del país, aunque sus labores son a veces difíciles y otras no suficientemente reconocidas. Ha sido gracias a su profesionalismo y entrega que tenemos hoy a una institución seria, sólida, con prestigio y reconocimiento internacional, como es la Cancillería de la República. Ello es posible porque actúan avalados por una larga tradición de valores y principios que caracterizan a nuestro país y que se ha mantenido por mucho tiempo. El Perú está comprometido con la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos, la promoción del multilateralismo, la integración regional y global, la erradicación de los conflictos, la lucha contra el cambio climático. La política exterior del Perú es una política de Estado. Esa es la razón por la que en los últimos tiempos hemos compartido todos el objetivo de construir una sociedad abierta, libre, igualitaria e integrada. Un Estado transparente al servicio de los ciudadanos. Un Estado libre de corrupción, donde prime la ley, antes que los privilegios de algunos. Por ello, en un escenario internacional cada vez más complejo, marcado por tensiones, conflictos y problemas de diverso orden, que plantean una redefinación de las relaciones entre los países y del propio proceso de la globalización, la voz del Perú ha sido y vuelve a ser activa y escuchada. En este lugar, hemos vuelto a ocupar un lugar importante en el mundo. Acabamos, como ya se ha dicho, de presidir durante el mes de julio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en nuestra condición de miembro no permanente de esta organización mundial. Desde ese espacio, hemos promovido enfoques innovadores para prevenir y resolver los conflictos y las crisis humanitarias con mayor eficacia y eficiencia. Gracias a una iniciativa del Perú, la Asamblea General de Naciones Unidas convocó en noviembre pasado a una sesión extraordinaria que se celebrará durante el primer semestre del año 2021 en Nueva York. En esa Asamblea se tomarán acciones concretas para prevenir y combatir la corrupción, así como para fortalecer la cooperación internacional en esa materia. Presentamos esta iniciativa con la finalidad de robar al más alto nivel el compromiso político de los Estados contra la corrupción, así como explorar nuevas y más efectivas formas de combatirla. Así, el Perú refuerza su posición de liderazgo a nivel mundial en la lucha contra la corrupción, que es una amenaza global a la estabilidad y seguridad de las sociedades. La corrupción es un flagelo que afecta los valores democráticos y pone en peligro el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho. En lo que respecta al tratamiento de la crisis en Venezuela, el Perú ha liderado e impulsado a través del Grupo de Lima diversas iniciativas con el objetivo de generar presión internacional sobre el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro y promover la restauración de la democracia y el orden constitucional en dicha nación. El próximo 6 de agosto, nuestro país acogerá la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, un evento que propone abordar la salida a la crisis de Venezuela y que cuenta con más de 90 países y organismos internacionales invitados. Durante el periodo 2018-2019, el Perú ha ejercido la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico y de la Comunidad Andina, habiendo sido país sede de las cumbres de ambos procesos de integración regional. En la décima cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico, hicimos, junto con los presidentes de Colombia, Chile y México, un balance de los logros alcanzados en el fortalecimiento de la integración regional que nos permite avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Avanzamos en el camino de integrar al Perú con la región y con el mundo. Hemos fortalecido nuestra relación con los países vecinos. Hace unas semanas se celebró el quinto Gabinete Binacional con Bolivia y próximamente se realizarán los gabinetes binacionales con Colombia, Ecuador y Chile. Asimismo, se tiene prevista una cumbre presidencial con Brasil y un gabinete de carácter social con Argentina. Todo ello nos permite afianzar la imagen del Perú en el escenario internacional, como un país que, más allá de las dificultades y desencuentros, tiene la capacidad y la fortaleza para resolver sus problemas por los cauces legales y constitucionales, y dando las herramientas a los ciudadanos para que puedan decidir el futuro como corresponde en una democracia. Desde el inicio, tuvimos claro que la misión de nuestro gobierno es el de llevar al Perú hacia una nueva etapa, superar una crisis que heredamos y conducir al Perú al bicentenario. Ese mandato reclama ahora una renovación de los representantes vía participación ciudadana. Ello requiere actos de grandeza y desprendimiento de parte de todos. Es fundamental en ese sentido que estemos hoy a la altura de las circunstancias que nos presenta la historia. Estoy convencido que con el respaldo y el compromiso de nuestros ciudadanos dejaremos atrás esta etapa y abriremos un nuevo rumbo de progreso, desarrollo y bienestar del país como lo soñaron los fundadores de nuestra República y quienes contribuyeron al engrandecimiento de esta querida institución. Bueno, feliz día, muchas gracias.